Hola, mi nombre es Pablo Carrón y vivo acá en Capilla del Monte, pero nací en una ciudad muy grande y ahí estudié teatro en el conservatorio y a pesar de que hacía algo tan lindo y que a mí me gusta tanto como hacer teatro, sentía que algo me estaba faltando, así que por eso decidí viajar y así recorrí muchos pueblitos de Argentina, ahí conocí gente muy linda y muy importante que me enseñó muchas cosas que me gustaron mucho y que me pensaron, ¿pero qué está haciendo? que dijo gente linda, dijo gente importante y dije, bueno, hola, yo soy Don Polo y vengo a presentar la obra, no, 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 el que presenta la obra soy yo, usted vaya a prepararse porque el martes 25 a las 5 de la tarde vamos a hacer la obra de teatro, ¿sabes? Ah, bueno, no, que yo pensé que me tocaba a mí porque, claro, hace tantos días que estoy encerrado en su baliquita por esto de la cuaresma, oiga, que no es la cuaresma, es la cuarentena y eso es para que nos cuidemos y no nos enfermemos. Bueno, sí, pero yo ya la gente, ¿quién le está hablando? No, es que es por la plataforma de internet, de Facebook y de YouTube, de Córdoba Cultura, ¿sabes? Ah, claro, 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 pero, 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 ¿qué es eso de lo internet? Bueno, usted no se preocupe, usted vaya y prepárese, que el martes 25 tiene que estar bien, bien, bien preparado. Sí, sí, yo voy, yo voy ya y me preparo y me pongo bien lindo y ya, ya me estoy poniendo contento de que nos van a ver la gente cuando hagamos nuestra obra de teatro, de los cuentos que susurró el viento. Bueno, chao. Bueno, vaya, vaya. Bueno, muchísimas gracias entonces a la Agencia Córdoba Cultura que nos permite compartir cuentos que nos susurró el viento. Y que es una obra de teatro que me ayuda a contar todas aquellas cosas tan importantes que yo aprendí durante esos años, en esos viajes. Así que, ya no soy quien antes era, ya soy solo este momento, ya soy nube que se mueve según me susurra el viento. Ya no soy quien antes era, ya soy solo este momento, ya soy nube que se mueve según me susurra el viento. Gracias. 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 Gracias.